yo voy a mirar en un momento no se molesten pero en un momento voy a hacer así y voy a tener que mirar el no te preocupes joyas ya nos dan el ok bueno tercer episodio de una guitarra y también una canción no bien estamos entonces en el auditorio del Museo Malvinas dentro del espacio Memoria y Derechos Humanos. Vamos a intentar entonces hoy acercarnos en este episodio a Malvinas desde el humor político, si es posible, y de qué manera la irreverencia, la incorrección, la transgresión o lo corrido de eje que nos propone en cierta forma el humor político puede ser también una vía, un canal u otra manera de seguir malvinizando, sosteniendo en agenda el reclamo de soberanía, la memoria, la verdad, la justicia y todo lo que entrecruza a Malvinas y soberanía. Por eso tenemos hoy dos grandes invitados. Gracias por estar acá. ¿Cómo están? Sentados los dos. Interesante. Sí, muy bien, muy bien. Me sorprendió ver ahí las revistas humor de la época. Supongo que las vi y si me las pongo a recorrer voy a recordar algunos chistes que se hicieron o algunas ironías. A veces el humor no... cuando se acerca a determinados temas o se acerca a determinadas cosas. Tiene una vertiente para mí del humor que es un humor no gracioso, pero no por malo, sino porque lo que muestra es una ironía, es una manera de caricaturizar para mostrar algo que por ahí provoca más inquietud o indignación que risa. ¿Se entiende? Es como un humor que editorializa y que por ahí puede ser ingenioso o que usando precisamente... Esto es un par de neuronas que cayeron recién, que ya no se van a usar más. Y por eso se caen solas. Por su propio peso. Sí. A veces, no sé si son neuronas que incluso se suicidan. Como que dicen, no quiero pensar más. Y hacen... Y ahí... Y esa tardó más porque estuvo planeando. En Palabras, un podcast del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Recién cuando el pez que arrancó con la canción, pensaba en eso. A veces es como una actitud... El humor es como una actitud... Bueno, vamos con una canción. Y tirarte y ver qué pasa, ¿no? Entonces, con Malvinas... No sé. Yo no me he mandado todavía a hacer humor sobre Malvinas. Para mí Malvinas es Diego. Para mí Malvinas es mi viejo con el culo en la mano a ver si iba o no iba. Es un tema de Charlie. A mí me gusta mucho Charlie García. No Bombardé en Buenos Aires. Desde el humorístico siempre fue un tema súper serio aparte, ¿no? Ex-combatientes y gente que quedó tocada por la guerra. Como pasó... Lo vemos en Taxi Driver con la gente de Vietnam. Bueno, acá pasó también lo mismo. Entonces, como que hay un presidente de facto borracho diciendo que hay que invadir. O sea, todo un delirio. Y... A mí lo que más me llega de Malvinas no es tanto por el humor. Sí reconozco las revistas que están acá. La revista humor, con la caracterización que se hace de Thatcher o... O... Claro, de Galtieri. Pero para mí Malvinas es, más que nada, lo que yo me agarré como símbolo es Diego. Es Maradona. Y esa revancha chiquitita en el fútbol, que es lo más importante de lo menos importante, dicen algunos. Eso es. Pero desde el humor es verdad que cuesta el abordaje. Y nosotros por eso planteamos que intentar, a ver si se puede vender un puente ahí. Pero también lo pensábamos desde la idea que un poco es el espíritu de este podcast. Es como seguir remalvinizando. Y hay una dimensión dolida que claramente es la guerra, ¿no? Y lo que significó la guerra. Ahora, ¿cómo podemos seguir teniendo en agenda Malvinas, no solo en la agenda política o en la agenda diplomática, sino en la agenda cultural? Y ahí hay un montón de íconos, ¿no? Está muy relacionado Malvinas con el rock, Malvinas con el fútbol. Y entonces, sobre todo para las nuevas generaciones, que a lo mejor empieza a quedar un poco más lejos el tema de la guerra, ¿cómo acercarnos? Y pensamos que el humor, a veces el humor, es una carta de presentación. Entra por ahí. Yo creo que debería, en ese caso, si tengo que pensar en dos momentos humorísticos que me parecen, todavía no estuve mirando esas revistas. Creo que hay ahí algo de sarcástico, irónico, en un video de The Wall, de Final Cut, que hablan de la guerra, donde hay un paseo en un momento en un parque entre una especie de Thatcher y una especie de Galtieri, en un video. Y hay algo ahí de sarcástico, si querés, o irónico. Repito, muchas veces el humor no provoca risa, ¿no? Digo, es una manera más artística de abordar un tema o metafórica. Después, una vez a mí me pasó algo, me regalaron una cubetera, una cosa para hacer cubitos, esos de goma, ¿viste esas cosas de goma? Sí. No sería una cubetera porque no tenían forma de cubos, sino que tenían forma de Islas Malvinas. Sí. ¿La has visto? Sí. Y yo lo primero que se me ocurrió es, si yo pongo estos dos cubitos en un vaso de whisky, ¿qué te viene a la cabeza? Galtieri. ¿Viste? Tremendo. Tremendo. Claro, digo, este, y si no existieran esos cubitos y alguien lo pusiera, estaría creando algo por lo menos sarcástico, no sé si humorístico. Es, un tipo toma whisky, o hay un vaso de whisky con unos cubitos en forma de Malvinas. Sí. Y entonces, llamaría por lo menos, como sería una pequeña, no sé si graciosa, irónica, pero no dejaría de ser una tapa de una revista humorística. Sí. Podría ser. Total. Entonces, me parece que a veces el humor puede ser algo que te aparezca o que vayas a buscar. En el caso de Pesky, al que admiro mucho, lo admiro primero porque es bueno y después porque todos los días sale a buscar el chiste con lo que pasa, y lo cual yo lo hice durante muchos años, es un trabajo tremendo. Hay trabajos peores, pero te quiero decir, es un trabajo, no, no, me refiero a es, hay que estar obligado a ser gracioso con eso que sale ahí, que es la tapa. Por supuesto, después de él con el Tano, deliran y se van un poco al carajo y ya los personajes empiezan a habitar mundos surrealistas, y aparece Sturzenegger desarmando un gavarropas, el labón de lujo y cosas así. Pero quizás es parte de una tarea eso, y esa tarea es una discusión donde siempre aparece, si cuando uno hace un chiste sobre algo para ponerlo en tema, ¿lo está neutralizando el chiste o lo está, el tema lo está neutralizando y lo está analizando o el tema lo está poniendo en agenda de vuelta si lo está relevando? ¿Se entiende, no? Perfecto. ¿Y qué diferencia es el límite? Me gustaría que los otros... No, es interesante lo que dice Pedro, a mí me toca, por ejemplo, yo hago personajes, ¿no? Hay personajes que son más divertidos para hacer o menos divertidos, y que también por ahí uno editorializa con los personajes también, una bajada de línea. Yo cuando lo hago, por ejemplo, a Pichetto, hago un grotesco, lo exagero, lo esfuerzo, pero, digamos, al momento de hacer eso puede generar dos tipos de reacciones. Una es el desagrado, que es el humor que decía Pedro, que no causa gracia, sino que te lleva a otros lados, un sarcasmo. Y otro lado, que es otro fenómeno, que puede ser el de la aceptación, con el de hacer un personaje querible, diciendo barbaridades, y ahí yo creo que hay un límite. Porque muchas veces se busca un efecto contrario al que se quiere generar. Por ejemplo... El que vos hagas tan querible a un nazi, como puede ser Mickey Vainilla, o un tipo que termine siendo querible y aceptable. Bueno, mirá qué graciosa que es Bullrich. Ay, entonces naturalicemos esa... Mi ley. O mi ley. Son como los peligros. Obvio que es lógico huir de la pobreza. Si te corren 20 pobres, yo también empiezo a huir. Por eso ahora estamos haciendo el proyecto Un Alambrado para mi país. Una forma en que todos podamos tener un lugar sin andar mezclándonos. Para mí hay un poco de eso porque, no sé, pienso en el gran dictador de Chaplin. No sé el efecto que tuvo en esa época, no sé si hay un paper, alguien estudió sobre eso. Pero era una crítica claramente a Hitler, en un momento contemporáneo donde estaban sucediendo las cosas. Yo no sé si hoy tendría el mismo efecto hacer una película ridiculizando a Donald Trump o a Bolsonaro o a alguno de esos personajes, o a Rubán el de Hungría o a alguno de esos locos. Yo no sé si tendría el mismo efecto que esa película en esa época. Es muy simplista pensar que, por ejemplo, el gran dictador lleva a alguien a indagar, investigar sobre determinadas cosas que de otra forma no hubiera entrado. No. Yo en el efecto Bombita Rodríguez, por ejemplo, uno no tiene que pensar en términos absolutos. Uno tiene que pensar en llegar a uno, a dos, a tres, a 20.000, a los que sean. Pero llegar, pues no sabes ese otro a dónde te puede llevar, ¿no? Se te escuchan tres, pero esos tres multiplican, ¿no? Me ha provocado una serie de comentarios que fueron siempre... Le tuve que explicar a mi hijo de qué era, eso, esa cosa de un programa por ahí que en muchos casos en ningún momento se propuso decir, vamos a que los chicos sepan la historia de los 70. No, pero ha ocurrido. Padres que me decían, che, no, o pibes que me decían, no, yo le tuve que preguntar a mi viejo, y esto, ¿qué tiene, por qué? Y entonces, ah, se ponen a hablar, qué sé yo. El mismo Antonio Cafiero hace muchos años me lo crucé y me agradeció, me dijo, gracias, saborido, porque con usted, y lo que hacen con Capusotto y usted, los jóvenes se pueden acercar un poco a indagar o curiosar que es el peronismo, ¿no? Ella es proletaria, su amor me fascina, ella es muy burguesa, aunque no es gorilas, elegir el socialismo o el capitalismo, yo ya no tengo dudas en poner justicialismo, tercera posición, lo que quiere Perón. ¡No, como amor! Dijo, ah, mirá. Acá hay una puerta. ¡Ah, y hay algo! No importa, son 10, 5, 20, qué sé yo. Yo lo pensaba, tipo, ponerle, no sé, como cierto activismo cultural, que a veces a través de performance, o intervenciones, logra interpelar, que de otra forma la señora... No, gracias, no quiero escuchar eso, por favor. Sí, total, es como la publicidad de algo en medio de un partido de fútbol. Inclusive temas, ponele que a lo mejor, qué sé yo, revisando notas, haciendo la tarea, ahí vi una charla TED que diste sobre el desarrollo de ideas creativas, y varias veces como que ibas a voz, o sea, al humor, y eso generaba como... Ah, bueno, me voy a relajar porque viene por ahí la charla. Y entonces entran, me parece, a través del humor. Siempre es más amable el humor, siempre es más... El humor, ante todo, no es una solución, sino es algo que puede acompañar el rumbo de una solución, ni siquiera determinarlo, sino acompañarlo, o ser una puerta de entrada. Charo López creo que dice que el humor es una de las maneras más inmediatas de que dos personas se acerquen, ¿no? Viste, llegás a un negocio y ahí el tipo, el vendedor, te tira algún chiste y vos te devolvés un chiste, y bueno, se armó un buen clima, hemos pasado cinco minutos agradables mientras compraba uvasal. Y entonces, pero ¿sabés qué puede generar? Por ejemplo, en ese caso, vamos a suponer, puede generar que vos entre elegir a ir a un... Yo tengo dos kioscos cerca de mi casa. Sí. Dos kioscos librería. Uno más kioscos de esos que venden hasta Atún y otro más librería. Entonces, en uno hay uno que es una persona que es muy amarga y que todo el tiempo lo dice en voz alta. Llegás y siempre se queja, incluso es muy reaccionario, sin pensar en quién soy yo, ni siquiera, o si me voy a ofender. Yo elijo ir al otro. Claro. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que el humor tiene un grado de algo que amabiliza las cosas para decir. Y vos, donde son más amables, como sos amable, amás, te acercás. De todos modos, creo que el humor es contexto. ¿Y cuál es el problema del humor y el contexto? Que el humor, para que haya algún humor, necesitas conocer los elementos de lo que se está parodiando. Claro. Entonces, ahí viene otro grado más. Que es algo gracioso, que algo que sea gracioso sin que yo tenga que entender los elementos que ahí se mueven. ¿Se entiende lo que digo? Por ejemplo, yo me pongo a escuchar radio. Para que yo intente saber quién es Pichetto a partir de una invitación de Pesky. Él tiene una tarea mayor. Lo que hace tiene que ser gracioso más allá de que yo sepa qué es Pichetto o no. Si no, me quedo afuera. Espectacular. ¿No es esa también un poco la potencia, por ejemplo, no sé, de los memes? Los memes provocan también algo que incluso, a ver, en tres niveles. Primer nivel es gracioso porque yo sé qué le pasó a Majul que se cayó arriba de un sifón. Entonces veo el meme y me río. El otro efecto podría ser, gracias a este meme, que es muy gracioso, me entero quién es Majul. Exacto. Claro. Porque es gracioso antes de que yo sepa lo que pasó. Hay muchos que lo son. Pesky lo hace. Eso. O sea, puede ser gracioso más allá del personaje. Uno obviamente es más gracioso porque lo ve así, Oli, y todas esas cosas. Pero después está el otro nivel, que es, me llega algo y es qué habrá pasado para que pongan este meme de Majul y el sifón. Me llega el chiste antes que la noticia, que está basada en el chiste. No sé si les pasó... Sí, totalmente. Y está bueno también que sigue primero el humor y después la piña. Pero pensaba en esto del conocimiento, ¿no? Porque se trata de por ahí seguir hablando de un tema, puede ser cualquiera, en este caso es Malvinas. Me ha pasado, alguna vez que otra vez creo que también lo conté, no voy a dar nombre porque no soy vigilante, pero políticos que se me han acercado, che, no te sale mi voz, no te animarías a... Claro, después no le importa si yo lo hago como lo hago a Pichetto, o si lo hago como lo hago a Feynman, o como si lo hago a, no sé, a Nadia la del Tiempo. No le importa, quiere que lo imite, quiere que lo haga, porque lo que quiere es que lo conozcan. Exacto. Lo que quiere es que su voz esté imitada en un medio... Te ponen un rango de celebridad. Y un tipo que es imitado. Totalmente. Y después, ojo, lo cual no implica que no hay un montón de celebridades que o no le salen al imitador bien, porque le puede pasar, o no son imitables, hay gente que no es imitable. Es cierto. Lo he intentado. De la categoría. Como hay gente que no tiene un rasgo, para esto no es una crítica, no tiene un rasgo, los rasgos para que algo sea humorístico es sus características físicas, su voz, qué sé yo, y después, algún hecho, no sé, Lilita, y... Y la relación con Dios y los evangelios, qué sé yo. Bueno, ahora, mi ley con los perros... ¿Qué material te aporta? Claro, pero después hay muchos que no... No dicen nada, son insultos. No se pueden hacer chistes. Claro. Ni siquiera te puede decir, ni siquiera son imitables. Entonces, a veces, la construcción de un chiste a medida, en el caso de Malvinas, sería decir, che, vamos a hacer humor sobre Malvinas. Pero yo creo que tendríamos que tener esa capa, esa capa de, che, no pensemos, porque hay muchos chicos que no saben quién es Margaret Thatcher. Exacto. Hay muchos chicos que no saben que hubo una guerra en el 82. ¿Cómo arrancamos para hacer algo que sea gracioso, más allá de que yo conozca los elementos de la gracia? Porque, obviamente, si yo hago chistes con Vicky Chipolitaquis, y voy y me salen bárbaros en Almalo, y voy a José Cepasi, y voy a Banfi, y hago toda la gira por el conurbano, y se ríen. Y digo, Pedro, ¿cómo te fue con la...? Y acá en Bélgica no funciona. ¿Podés creer? Mirá que yo la última vez en Avellaneda metí 300 personas con 40 minutos hablando de Vicky Chipolitaquis. Entonces, ahí hay algo que es, ¿cómo hacemos para que ese humor también tenga elementos, tenga una gracia? Lo mismo que ocurre en el museo cuando uno dice, che, hay unas experiencias en 3D, hay una experiencia de coso, vení al cine que ves, llego y ves el avión, ese avión colgado. Hay algo de la trama de lo espectacular, o del mundo del entretenimiento, que se ha hecho tanta carne en nosotros, que cada vez es más difícil generar algo que se vaya por el código de aquello que en cualquier momento se convierte en aburrido. Y efímero, diría, agregaría yo. Aburrido es rápido. Y lo que decimos de cómo encontrarle todo el tiempo lo atractivo. Todo el tiempo es lo atractivo. ¿Por qué? Porque los niveles de atractivismo que tiene el entretenimiento son cada vez más habituales. La persona no conoce, está a punto de, estamos a punto de abandonar la idea del aburrimiento. Porque con el celular ya, la idea del aburrimiento se está por perder. Sí. Si no, ahí, pa, al celular. Sí. Entonces, en determinado momento, digo, un profesor de matemáticas tiene que competir con los niveles de atención que provoca Instagram. Ahí va, perfecto. Entonces, ¿quién es el que va a llegar? Es que no le queda otra. ¿Qué preferimos cuando pensamos nosotros en la secundaria? ¿De quién nos acordamos? De los hijos de puta y de los copados. Sí. Y los copados, dentro de los copados, seguro que el copado tenía una línea de cariño, de gracia, de chiste que lo hacía más entretenido. Sí. Sí. Agradecemos que un profesor sea entretenido. Aunque yo diga, che, boludo, si me voy a entretener, anda a verlo a pesca el teatro, pelotudo. No, no, ¿qué venís acá a entretener? ¿Qué es esto? El café de la plaza. No, ¿sí? Sin embargo, nos vemos obligados. Y creo que sí, la vida y la forma nos está llevando a que sea una clave de supervivencia a ser entretenidos. Es espantoso lo que... Sí, estaba pensando... Bueno, pero... Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Es así. En Palabras, un podcast del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. La gran diferencia que puedo ver con mi época analógica, es decir, todo el siglo pasado, es que hay algo claro que es que las fórmulas nunca existieron. ¿Está claro? O sea, si no, todo el mundo haría éxito. No, en todo caso, hay fórmulas que funcionan como la del concreto para hacer un edificio y que no se caiga. Total. Entonces, eso funciona. Ahora, para hacer un éxito de entretenimiento, ya... Hay pautas y funcionan, pero pueden fallar. A lo que voy ahí es que tenemos dos problemas básicos. Una es la hiperproducción de contenidos, que hace que cualquier cosa se convierta en algo viejo en tres meses. Digo, uy, che, salió División Palermo. ¡Ey! Sí. ¡Guau! Y ahora, ya pasó, ya hay otra. Hay como un novedismo constante que hace que la supervivencia, digamos, la lucha contra lo efímero. Entonces, acá hay, primero es una lucha por esa supervivencia en un mar de contenidos que es que todos los días se multiplica y se multiplica y se multiplica y se multiplica y hace que todo tema se vuelva efímero. Y el otro es, me parece, esa pelea que tenemos con el trauma de la cuantitividad. Que es, todo el tiempo estamos viendo si algo funciona o no. Y cuántas vistas, y cuánto lo escuchamos. Y entonces, y por favor, y pusimos el podcast, y escucharon 14 personas. Ahora, el problema es una cosa que dijo Carlos Zulanovsky. Muchas veces un programa de televisión, lo decía con respecto a la televisión, se levanta porque tiene cuatro puntos de rating, o tres puntos de rating, pensando en que no tiene 30. Bueno, ¿qué hacemos con esos tres puntos de rating que estaban contentos? Total. Entonces, yo con el podcast, o cualquier cosa que se haga, tengo que pensar en los que están, no en los que no están. Porque si me voy a guiar, porque tal influencer tiene... No, me han contestado. Yo dije, a mí me dio pelotudo ese. Dije, eh, pero tiene dos millones de seguidores. Bueno, pues es un pelotudo con dos millones de seguidores. Digo, no me va a cambiar la opinión sobre algo que tenga dos millones de vistas algo. Tengo que pensar en, si hago algo y ese pibe o ese que está haciendo eso, está haciendo eso, tiene mil vistas, pues tendremos mil vistas. Y será el germen de seguir manteniendo algo, hasta que un día tendremos más. Pero a veces estamos muy pendientes de eso. Y todos lo solucionamos llamándolo a vos. No, con amor a vos lo digo, ¿entendés? Y ponemos en el... Sí, sí, claro. Como garantía. Colguémonos en la pelota de él. Sí, sí, sí. Entonces, esto de Malvinas creo que sí, se tiene que intentar. Es una muy buena idea. Jamás se me hubiera ocurrido. Y es más, no me lo había dicho que venía esto. Esteban. Me han traído engañado. Hemos sido engañados. Con esto que decías de la frase de Ulanovsky, o sea, me llevó mucho a las discusiones que se daban en el momento de la ley de medios. O sea, yo vengo, yo estudié comunicación en la Universidad de Lomas. Era como, no sé si en todas las universidades pasó lo mismo, pero en esa universidad fue muy álgido el debate en las aulas respecto de cómo iba a ser esa ley de medios y qué ley de medios necesitábamos. Y una de las premisas que nos regía era justamente, o que regía la ley, el espíritu de la ley, era pensar la comunicación no comercial, sino como servicio. Y se tomaba como, bueno, qué rol tiene que cumplir, no sé, la televisión pública. Es un fracaso porque, no sé, porque no logra esto que decía Pedro, que la obean, que no tenga 50 puntos de rating. O alcanza con que, o tiene que tener otra mirada, otra manera de comunicar que no tenga que ver con lo efectivo en tanto éxito rating y masividad. Obviamente que para hacer humor hay diferentes formas, ¿no? Hay formas más lavadas de hacer humor, hay formas más comprometidas de hacer humor, no solamente en términos políticos. Yo considero que todo es político, pero los temas que se tocan no es lo mismo, qué sé yo, hacer humor sobre el calentamiento global o no hacerlo. O, qué sé yo, hacer humor de una determinada forma en determinado medio que tiene, vos sabés, que tiene una línea editorial y que... Pero bueno, eso son dinámicas que tienen los medios de comunicación. Sí, me quedo con eso que dijo Pedro al principio, que fue eso del sarcasmo, ¿no? Que no siempre el humor te lleva a la risa. Bueno, tal vez se trate un poco de eso. El humor, igual que el entretenimiento, no es nada más reírse. Aclaro, por si hace falta, no creo, pero digo, no es la intención, o no era la intención a partir de este conclave, de hacer humor con Malvinas. O de pensar, sino como a través de dos referentes, no sé si esa palabra, que tienen llegada por lo que han construido a lo largo de su trayectoria, les entra, che, mirá, Pesky y Saborío están hablando de Malvinas. Como si no hubiera hablado Pedro un montón de veces, pero digo, en un podcast donde se plantea qué onda a través del humor, qué sé yo, no sé. Sí, a ver... Te paso ahí, arranco y pregunto, perdón, ¿cómo llegaron ustedes al humor? De chiquitos, su casa, su familia, qué veían, qué escuchaban, o qué los llevó a decir, che, voy a ir por acá. Bueno, estoy sentado al lado de uno de los que más me hizo divertir y también pensar un poco, che, mirá, puedo hacer canciones, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Inspiración total, Pedro. Pero de chiquito, Rolo Villar también, por el tema de las imitaciones, en mi casa se escuchaba mucho Radio 10, y a la mañana me parecía sorprendente y me parecía maravilloso escuchar un tipo que no estaba hablando con su voz, sino que estaba impostando y que no solamente hacía otras, sino otras, y otras conocidas, que yo me daba cuenta quién estaba haciendo, y que decía cualquier barbaridad, cualquier cosa de Irante, o cosas que nada que ver. Ya eso me parecía como que estaba fuera de estructura, fuera de agenda, o estaba hablando de un periodista, todo serio, bajando línea, y de golpe apareció un tipo que hacía otra voz que no era la de él, y que estaba imitando a alguien diciendo cualquier barbaridad. Yo creo que entró, eso fue lo primero, ¿no? Súper analógico, la radio, lo que proyecta, la imaginación. Sí, yo, todo el surgimiento de internet, yo tenía 12, 13, 14 años, lo que son las redes sociales, los mails, Facebook, todo eso, es parte de... Yo no nací con internet. Es que para mí, yo siempre digo que los que nacimos desde, no sé, esto, del 86 al 90, somos la de transición, o sea, nacimos analógicos, crecimos digitales, está ahí todo medio en el medio. ¿Sabés qué pasa? Que ahí hay algo que son generaciones que, como decís vos, de transición, en las que yo por ahí a veces dudo y pregunto, no, porque estaba Flavia, el señor televisor, no sé, es una cosa que ustedes no creo que conozcan. Y vos decís, no, sí, conozco, porque uno mismo los separa, ¿viste? Entonces también, evidentemente, ahora que los escucho, entiendo eso, entiendo que en Malvinas, para una generación de alguien nació en el 86, puede ser, pero seguramente es menos lejano que alguien que nació en el 97 y otro que nació en el 2005. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que hay algo que primero es no indignarse, no indignarse porque el tiempo se come, se come las historias, eso que uno vivió como eterno y permanente, para otro no es nada, ¿entendés? Entonces, qué sé yo, y eso pasa con los consumos y pasa con los artistas y pasa con la música y pasa con las costumbres. Y Malvinas, entonces, necesita no tenerle miedo al marketing. Hablo mucho de los Beatles porque me encantan los Beatles. Yo sé que justo hablando de Malvinas, decir esto podría sufrirse como una herejía, pero es algo real. Y hay algo que Lennon decía cuando empezó a hacer sus campañas por la paz, que él dijo, hay que hacer de la paz un artículo de consumo. Tiene que ser parte de la sociedad de consumo. Vamos a hacer de la paz que la señora, vamos a poner a la paz de moda. Algo de eso sabía Lennon, ya que había hecho los Beatles, a ver si hacerse promoción sabía, y lo hizo desde ahí. Entonces, claro, yo tengo un cuento en un libro mío, en una historia de la vida en el capitalismo, que se plantean, hay una pareja de chicos que se encuentran en un cumpleaños, cada uno tiene con su remera de Che Guevara. Entonces, las remeras de Che Guevara empiezan a hablar, entre ellas. Una remera se siente parte de haber sido vencido por el capitalismo, porque dice, bueno, me convertí en una remera, así que al final Che Guevara se vende en cualquier lado. Y la otra, Che Guevara dice, no, esta es nuestra precisamente resistencia, el capitalismo. Seguimos, nos hemos convertido en mercancía, o sea que seguimos en tensión. Y ahí se ponen a hablar remeras, Luca, Prodan y otras remeras empiezan a hablar, y finalmente la pareja decide dejar de discutir, y los chicos se van a coger, gracias a una remera de Perón que dice, bueno, suspenden esta discusión, y pasen a los hechos. Excelente. Mejor que decir y sacer, chico. Claro, entonces, en esta cosa, en esta pendejada que acabo de contar, es, esto es una tensión. Che, Malvinas, tenemos que usar herramientas de marketing, para, porque, no, cómo vamos a usar el TikTok para Malvinas, que sea eso, la herramienta. Y yo siempre tengo la imagen de las películas de cowboys contra indios, ¿no? El día que los indios empezaron a tener Mauser, también, ¿no? Claro. Y imagino un par de apaches o de siux diciendo, no, bueno, esto no tiene que ver con nuestras raíces, nosotros tenemos que hacer arco y flecha, porque... Espectacular. No, no, me dice, mirá, con una flecha le pegás y con esta le volás la cabeza a uno. ¿Y quién te las vende? Ellos. Claro. Exacto. Es decir, yo creo que hay que usar todas las herramientas sin prejuicios. Sin ningún tipo de prejuicios. Y sería bueno decir, che, podemos hacer algo, podemos hacer una muestra de humor de Malvinas, ya la palabra muestra le saca humor a la muestra de humor. Pero no importa, pero sería como, por lo menos, generar algo. Estamos en una época donde, lamentablemente, tenemos que generar noticias. Ser una noticia para llamar la atención. ¿Sí? Una manera, cuando un argentino, Valferno, en los 30, organiza el robo de la Yoconda, que se la afana, vayan a buscar la historia porque es maravillosa. No, él no se la afana, la manda a afanar. Es una historia muy linda, porque el tipo llama a un pintor y le dice, hacé seis copias rápido de la Yoconda. Y la original la vamos a vender. No, 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 voy a guardarla. Y se fue con las seis copias a Estados Unidos y le vendió una a cada millonario, diciéndole, no digas nada. Entonces todos pensaban que tenían la original. Y el albañil italiano que se había afanado de la Yoconda la tenía en la casa. La vendió seis veces, ¿entendés? Pero, ¿qué es lo que provocaba en el Louvre? ¿Qué iba a haber? La gente empezó a ir más al Louvre. A ver qué. Que no estaba la Yoconda. Que no estaba la Yoconda. ¿Entendés? Entonces, yo no digo, Edgardo, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a prender fuego el museo, la gente hacía, la gente habla de Malvinas. No, no, es una buena idea, Pedro. Pero, sí decir, es un lugar donde pese a que muchas veces dicen, che, pero tenemos dos mil vistas nada más, o el Spock lo escucharon quince, o vino León Gieco y ya todo el mundo se acordó de Malvinas porque cantó León Gieco y después no, y los chicos de Malvinas en la canción. ¿Ves eso? Entonces hoy veo un montón de memes que dicen, ah, hablaban de los chicos de Malvinas en la canción y hoy votan a mi like. No todos votan a mi ley, los que cantaron eso. Y qué bueno que todavía un pibe hace una letra y une dos generaciones. Está en tensión. Sigue el tema en tensión. Una al Diego, lo cuelga el Diego ahí. No habla de los papás de Messi. No. Habla de los papás. Y lo cuelga el Diego. Y vos decís, ¿qué tiene que ver Malvinas? No importa, el chabón te metió Malvinas ahí, porque quizás... Y vos fíjate algo que dijo Pesky, que es maravilloso. En el momento que lo dijo, a mí me vino enseguida todo eso. Vos encontrás en esa canción sobre el mundial, sobre esa apuesta de reafirmación frente al mundo, aunque sea durante un par de meses y años, y vamos a volver a hablar de Malvinas porque estamos hablando de Diego. Es decir, lo natural de esa canción es que habla de Diego y termina hablando de Malvinas. Y es natural. ¿Se entiende lo que voy? Sí, sí, total. Hay algo que lo encastra. Y creo que Malvinas y Diego aparecen ahí y no desentonan en la canción. Total. Nadie dijo, che, ¿qué tiene que ver Malvinas? Algún pelotudo debe decir, ¿qué tiene que ver Malvinas con el fútbol? No, es un deporte. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, ahí digo, es eso. Apareció un pibe que se le ocurrió eso y nadie, todo el mundo la cantó. Y uno dirá, ¿pero no ves que la banalizan cantándola? Y yo digo, viene la discusión del Che Guevara. Bueno, pero por lo menos todavía dentro de la canción. Aparte, perdóname, esa canción atravesó todos los estratos sociales. Sí. Esa canción la han cantado Gorilas, Surdo, Pulista. Hay cosas que todavía hacen eso, ¿no? Creo que Malvinas puede ser una... Exacto. Pensamos, o sea, cuando vos hablás del conurbano, por ejemplo, Pedro, lo establecés como algo que va más allá de un espacio territorial del país, sino que es una... Hay una identidad popular o construye identidad popular el conurbano. Como lo harán también otros lugares del país, digamos, que tendrán su propia identidad que se construya a partir de ese territorio. Pienso si puede haber en un paralelismo con eso con Malvinas. Digo, no es solamente una porción territorial que fue usurpada, que está en disputa, sino si tiene eso, o justamente quizás por eso tiene esa potencia de poder construir... Debe haber algo, debe haber algo del orden de lo geográfico que hace que, dado la historia, lo que ha ocurrido en Ushuaia, en Comodoro Rivadavia, vos veas más referencias a Malvinas que en otras partes de la Argentina. Ahora, yo viajo mucho, muchísimo. No dejo de ver siempre una referencia a Malvinas, en medio de la ruta, un cartel que dice Malvinas para allá, tantos kilómetros, o vas a La Rioja, en cualquier lado, y te encontrás con una pared, dos Malvinas, o en medio de la ruta. Es decir, hay una memoria que sigue siendo activa. ¿Está en todos los habitantes de la Argentina? No, pero están muchos, y entonces mientras esté ahí siempre va a ser algo proclive de poder multiplicarse. Ahora, es como dice Pesky, ¿estoy condenado a la agenda? ¿Vivo condenado a la agenda? Y si vivo condenado a la agenda, ¿qué voy a tener que esperar hasta el primero de abril, o a fin de mayo para hablar de Malvinas? Después, otra vez, ah, no, pará, que el 16 también es la... Uy, no, el otro día que se festeja la caída. En noviembre no se abra en Malvinas porque no pasó una mierda en Malvinas. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí. Digo, las agendas las tenemos que forzar. Yo creo que el tema de Malvinas, más allá de que es lo que dice Pedro, es verdad que por ahí no todos los argentinos están inmiscuidos en el tema, y lo sienten de esa manera, todos lo conocen. Como me pasaba cuando me pedían una imitación, che, no me querés hacer, porque lo importante también es que se conozca, que es el marketing de la causa, ¿no? Me acuerdo en el 2015, mi hermano menor es del 98, y él quería, estaba en el último año de la secundaria, y quería hacer campaña para el balotage que había en ese momento a favor de Scioli. Entonces yo le decía como, bueno, mostrales a tus compañeros el 2001. Y mi hermano me decía, mis compañeros no vivieron en el 2001, como no tienen ni idea, no tienen registro de la memoria de lo que sucedió en el 2001, es como que les esté dando una clase de historia. O sea, en ese sentido, si lo tomo, digamos, si ya el 2001 es un libro de historia, claro, pienso en Malvinas, o en tratar de problematizar o poner en evidencia lo que sucedió en la dictadura, o algunos otros temas que, si bien siguen siendo historia reciente, porque en un país 40 años, digamos, no es un siglo, digamos, de historia, ¿cómo hacer para eso? Siento como que se nos va escurriendo. Sí, pero hay algo que es, me parece que es esta búsqueda de la eficiencia absoluta, ¿no? La búsqueda de todo debe ser, tenemos que encontrar nuestro Nico Kiato, esa cosa de este que llega a todos. Y yo me parece que no es tanto que en el O, sino en el I. Es decir, si a vos se te ocurre algo que es, che, contale cómo fue el 2001, es, contale a diez que por ahí a dos le entras con lo que pasó en el 2001, o a uno. Porque siempre estamos buscando un absoluto que no existe, somos tantas patrias culturales, que hablarle al mismo tiempo a un pibe que escucha Cumbia, a otro que escucha Gijop, a otro que escuche usted señálemelo, o quien sea, ¿entendés? Tratar de encontrar, hay que hablar de todas las maneras posibles, porque si no estamos buscando... Al Maradona, que no existe más. Claro, no está, listo, ya está, no hay manera, no podemos estar pensando... ¿Sabés qué pasa? Mirá, una vez me habían hablado del programa de Mariana Fabiani, hablaba con un productor en la época que Mariana Fabiani se había convertido en un programa político. Sí, sí. Entonces me dijeron, qué bien, cómo la pensaron. Y alguien me dijo, nunca la pensaron. Un día un productor dijo, che, hablemos de política hoy, mañana Fabiani dijera, no, voy a perder el público, yo no quiero, mi gente no quiere hablar de política, qué sé yo. Hablaron dos días seguidos, el rating subió, y dijeron, ah. Es decir, hay cosas que no se hacen, se encuentran. Ahí va. Y se encuentran haciendo. Entonces, estar todo el tiempo con el no, no esto. Che, háblale y contale cómo fue el 2001. Y por ahí dos o tres, che, encontremos la manera. Vos eras chiquito y no te acordás, pero pregúntale a tu papá, che, cómo la... Oh, sí. Yo es el día de hoy que sigo pensando que mis hijos no saben lo que es el 2001, pero estoy seguro que lo vivieron. Porque yo era un padre que estaba pasando por un momento. Ahí va. Claro. En el cual seguramente ellos algo vivieron, quiero decir. Tengo que apelar a decir esto, ah, vos eras chiquito, estabas mirando los teletubbies. ¿Sabés qué? Mientras estabas mirando los teletubbies se estaba yendo el país al recontra carajo. No, sí, yo no lo sabía ahí porque estabas mirando los teletubbies. ¿Sí? ¿Entendés? Digo, estoy poniendo ese ejemplo de... No, Malvinas así no llega. Malvinas así... No, bueno, pará. Si viene Malvinas, hacemos esto con Mauricio Cartun, va a ser para un público. Si lo hacemos con... Entonces vamos sumando todo. No le pidamos a Mauricio Cartun que le llegue a 7 millones de personas. Ahora, no me dejes que me pierda Mauricio Cartun porque no es ni coquiato. Que no lo es, ¿no? No, pregúntame con quién me voy a Villageset en un auto. No, con todo el amor del mundo lo quiero decir. No perdamos esos segmentos que es porque también son válidos, porque también merecen. Es visto cuando muchas veces te dicen, no, pero estamos haciendo cosas y los pibes no nos miran. Y voy a decir, bueno, la gente de más de 50 tiene derecho a vivir. ¿Qué es esto? No puedo hacer algo para gente de 50, boludo. Bueno, pasa en muchos centros culturales que de pronto dicen, bajemos el público, cogemos el público. Y de pronto dicen, boludo, cuando venían los de 40 y 50 nos iba bien, ahora vienen los de 20 y con una cerveza tiran tres noches. No tienen un mango, claro. Los chicos no tienen un mango. Digo, bueno, veamos que todo va contagiando, ¿no? En búsqueda de la eficiencia absoluta nos perdemos esa eficiencia que es una suma de ineficiencias. Yo tengo una última ya porque para no abusar y agradecerles un montón. La verdad que estamos muy contentos. Primero esto de si hay un humor político y hay un humor no político. O si todo humor es político, en definitiva. Y después esto que te escuché también decir a vos, Pedro, que me parecía muy interesante, que en la construcción del humor hay algo de medio en joda, medio en serio. Que me parecía también medio como una fórmula que nos, o al menos a mí, nos termina funcionando para vivir. La vida es medio en joda, medio en serio. Claro, para vivir. Yo creo que todo es político, no solamente el humor. La literatura es política, todo. Nosotros también todo, el cine, el deporte. Después está el grado que uno quiere mostrar de eso, o si uno es consciente de eso. Pero, qué sé yo, días de, no sé, de concentraciones, de marchas, un 24 de marzo, vamos a poner como ejemplo. Gente que va a la plaza, contenta, y gente que dice, no, yo no voy a ir a la plaza, y es más, a mi hijo no lo voy a llevar porque no quiero politizarlo. El hecho de no llevar a tu hijo a la plaza ya es un hecho político y lo estás politizando. Bueno, así con todo. Para mí, sí, el humor es político. Politiza al que escucha, si quiere, y no politiza si no quiere. También, o supone que no está politizando. Es decir, lo que puede haber es un humor que muchas veces es político sin estar apelando a nombres de la política o situaciones de la política. Y a veces al revés, ¿no? Porque yo, muchas veces, hablando de Rolo Villar, muchas veces Rolo, que era un gran imitador, por ahí imitaba una voz y contaba un chiste de libro. Al revés, claro. Era un político contando un chiste de... Yo soy Aldo Rico, estoy acá con usted, que era medio un Aldo Rico y marrón. Es piti. Pero, ¿qué dice Aldo? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien, estuve con mi suegra y mandaba un chiste de Verdaguer, pero contado por Aldo Rico. Lo cual era gracioso también. Sí, sí, es algo que no va. Claro, pero en ningún momento había algo que tenía que ver. Ya, el Aldo Rico era un personaje más allá del Aldo Rico. No importaba si haya sido milico, no importaba nada. Importaba simplemente que todos lo conocíamos y no sabemos por qué, porque es algo que quiero ver desde la neurociencia, incluso por qué algo que cuando alguien imita causa risa. No lo entiendo. Porque una estatua, una figura de cera de Madame Tussauds, que son perfectas, no causa risa. Es verdad. Causa impresión. Asusta. Asustan. ¿Pero es por la imitación o es lo que dice lo que hace Reyes? No, 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 no. Si yo agarro y en este momento te digo, ¿viste que conocemos a tal profesor de Loma? Sí, ¿te acordás? Uno que hablaba, hola, ¿cómo les va? Y vos, ja, 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 no hace falta el chiste. Ya la, no dura mucho el efecto, pero la primera impresión es, hijo de puta, hay como un hijo de puta. Ya como lo sacaste, mirá. Ya me lo salió. Ya hay como un, ¿no? Sí, recontra. Sí. Y aparte, yo que me dedico a hacer imitaciones, también te das cuenta que te quedás sin nafta. Si yo me quedo haciendo a Franchela, ¿cómo te va? Hola, coqui, ¿cómo? Vamos, vamos a comerla. ¿Y después qué digo? Después, estás en un programa, estás haciendo una entrevista, qué sé yo. ¿En dónde le ubicás a Franchela? ¿Quién es Franchela? ¿Es el hincha de Racing? ¿Es el personaje que hacen casados con hijos? ¿Es el Franchela actor que quiere dedicarse a Hollywood y no a los chistes de humo? Ahora, en la política te dan material más todos los días. A mí me encantaría hacer un Franchela en el rol de San Martín. ¡Visigodos, a comerla! ¡Vengan, godos! Bueno, para terminar, con lo que quieran, che. Con lo que quieran cerrar. No, estoy encantado que me hayan invitado acá en el Museo de Malvinas Argentinas. Me parece un museo espectacular. Tengo gente amiga que estuvo acá trabajando, que trabaja. A quienes les mando un saludo muy grande. Me encantó muchísimo que me hayan invitado con Pedro, porque es una persona a la que admiro y respeto muchísimo. Y la verdad que me sentí súper cómodo. Así que gracias para lo que dispongan. ¡Qué lindo! Igualmente. Y también me estuvo bueno estar con Pesky, al que respeto y admiro muchísimo. También, para no ser menos. Y aparte hay algo lindo. A los humoristas nos gusta que nos llamen también a veces a hablar de nuestro laburo sin tener que hacernos los graciosos. Por más que vamos a tirar un chiste para pelotudear, porque es como nuestra manera de estar. Pero es lindo. Así que gracias. Seguinos en Spotify y toca la campanita para recibir las notificaciones de nuestros próximos episodios. Búscanos en Instagram como Museo Malvinas Oficial y seguinos para enterarte de todas las novedades.